Vamos a ir a un sitio que se llama Puerto Madero Atrás queda el buquebus, debe ser una línea de autobuses, no sé Y este es el sitio Puerto Madero, hay muchas lanchas y yates y cosas así Vi en las fotos de otras personas y se ve interesante Vamos a ver Bueno, es como para sentarse y relajarse Vamos a ver si alguien me puede tomar la foto Sería chévere, me gusta Ay, allá hay como un sitio de comida Vamos a ver Lástima que no haya venido nadie conmigo Pueba, colocaba en medio, no Caraca, de hecho esto aquí De hecho esto aquí Es un poquito Gente, ¿eh? Se vea a reunión Quiero ficar en un canto Mais una Vamos a voltar a la casa